Bienvenido, gracias por estar aquí y le voy a dar a los dos mejores compañeros de la compañía, Karina y Bruno. Go for it. Nosotros vamos a estar dando la información durante esta media hora y posteriormente con nuestros lenders para darle toda esta información que necesitan de cómo prepararse. Camino al seminario hoy, tengo una anécdota, me conseguí con una amistad que tenía mucho tiempo que no veía de Venezuela y le comenté la actividad que teníamos y se refería a cómo ser un comprador exitoso en este mercado. Y él me comentaba lo valioso y lo importante que iba a hacer, cómo transmitir a todas estas personas que están aquí hoy y llenarles de una luz y una esperanza para obtener y hacer un sueño realidad para su futuro y para su familia. Habiéndoles dicho esto, entonces ahora sí vamos a hablar un poco del seminario. Esta reflexión es porque muchas veces nosotros nos ponemos límites, nosotros pensamos que no podemos y esto es algo que quiero, de las experiencias que he tenido, escucho a personas que piensan no puedo, no lo puedo lograr y todos podemos lograrlo. Tengo otro pensamiento que dice, no hay sueño imposible, sino hombres sin ilusión. Así que, las más y cada, como les escribí aquí, nunca pierdan la ilusión de alcanzar sus sueños. Y esto yo sé que es un sueño para cada uno de nosotros. Dicho esto, ahora sí empiezo con el seminario. Ok, vamos a hablar de cinco puntos. Beneficio de comprar versus rentar. ¿Por qué trabajar con un agente de bienes raíces adecuados es tan importante? La importancia de obtener una aprobación previa con el prestamista. Una vivienda alternativa en un mercado de poco inventario. Y el proceso de comprar paso a paso. Entonces, vamos a hablar de lo que es comprar versus alquilar. Como decía mi compañera Linda, ¿cuántas de las personas que están aquí están viviendo en su renta o tienen casa? ¿Cuántos están rentando? Excelente. Aquí vamos a aprender muchísimo para saber qué pasos vamos a obtener y poder tener nuestra vivienda. Cuando estás comprando tu casa, vas a tener un pago fijo por 30 años. Cuando estás haciendo todo este cierre, todo el proceso, el banco te va a dar un monto de hipoteca a pagar y va a ser fijo por 30 años. ¿Qué pasa en el otro lado? Los pagos van a fluctuar y esos pagos van a aumentar anualmente. Y eso lo estamos viendo en estos momentos. Dos, solo tendrás que moverte cuando decidas. Puedes decidir vender o alquilar, pero eso te da la estabilidad porque eres la dueña de la casa. De lo contrario, dependes del dueño de la casa, como dice ahí, donde vives y cuánto tiempo vives no está bajo tu control. Tres, remodelar, diseñar. ¿A quién no le gusta acomodar el cuadrito, la cocina, el baño? Pero eso cuando estás comprando lo puedes hacer. Cuando estás rentando, dependes del dueño de la casa. O si tienes algún problema también de reparaciones, también está dependiendo del dueño de la casa. Beneficios deducibles de impuestos. ¿Por qué? Porque el hecho de comprar tu propiedad o tener tu casa, puedes deducir interés de su hipoteca en deducir el impuesto. También los impuestos de bienes raíces son deducibles. El seguro de la hipoteca y los gastos de préstamo hipotecario. ¿Qué pasa al contrario? Cuando rentas, ese pago mensual no es deducible de impuestos. O sea, eso es un pago que se pierde. Pagar su hipoteca es como una cuenta de ahorro forzada. ¿Qué quiere decir? A medida que el capital de su hipoteca disminuye y la propiedad aumenta, el valor de la riqueza de su patrimonio sube. O sea, vamos a estar... Vamos a... Lo voy a dejar con Bruno, que le va a explicar eso. Ese es un ejercicio que estábamos haciendo hoy y que nos parecía bastante importante. En la actualidad, en la Florida, parece mentira, pero en algunos casos la renta es más alta que tu valor de tu mortgage. Aún así, la renta podría ser un poquito menor que tu mortgage, pero ese diferencial puede significar mucho de valor para ti. Por ejemplo, el valor promedio de una vivienda en Miami es 350, 4 mil, 2 mil dólares. Para una familia promedio con 3 mil, 2 mil dólares. Si hablamos de una propiedad de 400 mil dólares, aproximadamente, ¿no es cierto? Una propiedad de ese valor va a pagar cuánto de renta al año. 3 mil. Unos 3 mil dólares dirías tú. O sea que más o menos vas a pagar 36 mil dólares por esa vivienda si la rentas, ¿correcto? Por eso, si tú la compras, aproximadamente vas a pagar 400 dólares al mes contra el capital de esa deuda. Eso quiere decir que tu deuda se va a reducir en 4 mil 200 dólares al año. ¿Correcto? Además de eso, la propiedad en un promedio, porque nosotros sabemos que el mercado inmobiliario a veces suben 6%, 7%. El año pasado, las propiedades subieron más del 17% de valor en Miami. En un mercado más estable, podríamos hablar de un 3 a un 5%. Si tomamos un 5% de incremento de valor de la propiedad, ¿correcto? Estamos hablando de una propiedad de 400 mil dólares, 20 mil dólares, ¿correcto? Si sumamos los 20 mil a los 4 mil 800 que teníamos de valor que estamos pagando contra la deuda, son casi 25 mil dólares, ¿correcto? En el primer caso de la renta, nosotros pagamos 36 mil dólares que los perdimos. En el otro caso, ganamos 25 mil dólares que están mínimamente, que están ahora como nuestra utilidad. Imagínense si ustedes, en este momento, que la mayoría supongo, están sufriendo por ahorrar 5 mil dólares para el down payment de la casa, ¿verdad? Imagínense que en 3 años, ustedes reunieron 75 mil dólares del income de su propiedad. Si ustedes venden esa casa, ¿ustedes creen que con 75 mil dólares no podrían comprar una casa mejor? Probablemente sí. Entonces, esa es la idea de que cuando ustedes rentan, ¿no es cierto?, están aumentando el valor y la plusvalía del dueño. Mientras que si ustedes compran, esa plusvalía y ese valor está para ustedes. Es algo importante que descubrir y quisiéramos que ustedes lo aprovechen. Es una buena oportunidad en el mercado. Así como dice nuestro amigo Bruno, es definitivamente una apuesta matemática muy fácil. O sea, simplemente es ver en qué lado queremos estar. Es simplemente algo de decisión, como les decía en el pensamiento inicial. En cuestión, todos tenemos sueños y no hay límites. Solamente hombres sin sueños. Nosotros tenemos el control de poder alcanzar todo lo que queremos. Ok. Tener un gran agente. En el año 2021, el 88% de los compradores usaron agentes para hacer sus transacciones. Ciertamente hay muchas páginas web, nosotros podemos hacer búsquedas, porque los medios no los permiten. Pero, ¿por qué debemos tener un buen agente? Primero, ¿cómo encontrar ese agente? Su agente se sentará con usted y escuchará sus necesidades. Su agente observará el mercado por usted diariamente. Diariamente él va a revisar esas necesidades que ustedes estuvieron en esa conversación. Estará disponible para usted en cualquier momento. Un agente le va a preguntar, ¿cuántas veces quieres tener contacto? ¿Cómo quieres que me comunique contigo? En la tarde, en la noche, por mensajería, por correo, por texto. Vas a tener un asesor. Su agente se asegurará de elaborar su oferta correctamente para que ella sea la oferta ganadora. Cuando un agente con experiencia prepara una oferta, es una oferta sólida, es una oferta firme, porque no es simplemente hacer un documento y pasar una oferta, eso lleva a una cantidad de pasos. Su agente le guiará a través del proceso, protegiendo su dinero y llevándole al cierre. Porque cuando presentamos ofertas, colocamos un dinero en el scroll. Y si nosotros no sabemos, no estamos, si hacemos la compra, porque pensamos que con todo esto de las redes y los portales, podemos hacer la adquisición de la propiedad, podemos tener problemas donde el dinero se puede perder, si no tenemos un asesorismo. Su agente le ofrecerá información objetiva y opciones con el fin de que usted pueda tomar una decisión acertada. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Cuando leímos en la primera parte que el 88% de los compradores en el 2021 usó agentes, la mejor de esta parte para ustedes que son los compradores, es que el agente recibe un pago, un honorario, pero ese honorario, la mejor parte, ¿quién la paga? No la paga el comprador, no la pagan ustedes. Esa parte, esos honorarios los recibimos de parte del vendedor. Entonces es algo que quisiera que les diera algo de tranquilidad. O sea que tienen profesionales de la mano, perdón, pero no es perdón. Tienen profesionales de la mano que los van a guiar en el proceso y no les va a apuntar. Atlántate. Bueno, sí, es importante tener un agente. El agente muchas veces es el que los lleva de la mano, los guía en el proceso, pero a la vez van a tener la experiencia de un equipo. Por ejemplo, ustedes ven que este seminario ha sido organizado por un equipo de personas y tenemos un equipo detrás de nosotros que nos asesora. Abogados, personas con experiencia en seguros, personas que nos ayudan a mejorar el crédito para que ustedes tengan un mejor interés, los lenders que nos apoyan aprobándolos y presentando una oferta sólida para que ustedes puedan ser los ganadores de un mercado tan competitivo como lo es hoy. La gente conoce exactamente cómo se está moviendo el mercado. En este momento estamos viendo muchos cambios en el mercado y estar alerta a esos cambios significa saber cuánto ofrecer, a qué valor ofrecer, cuál es el valor promedio de la zona, cuántas son las ventas que se han hecho en la zona, si la casa está en una condición buena, intermedia o mala. Todos esos factores influyen en cómo vamos a presentar esa oferta y cómo vamos a competir en este mercado que ciertamente es un poco impredecible, pero que estando al día todo, esa es nuestra profesión, estar constantemente viendo el mercado para tener la última información. Y yo creo que lo más importante es que ustedes tengan información. La mejor decisión es la decisión más informada. ¿Correcto? Así mismo. Siguiente paso. Obteniendo una fuerte preaprobación versus underwriting. Ok, aquí habla del financiamiento. Hay una manera de hacer la compra de la propiedad que está en efectivo y la otra forma es obteniendo un financiamiento. Entonces, los compradores, para ir al paso de obtener su vivienda, necesitan pasar por un proceso de preaprobación, donde se le va a solicitar nuestros lenders que están al final del salón, ellos van a conversar con ustedes, le van a pedir una cantidad de documentos, información, y con eso ellos van a realizar una preaprobación. Después, yo voy a hablar un poquito de aquí. Van a ser preaprobados para ese financiamiento. Es con financiamiento. Hay un cierre para 45 días y un estimado de números. Aquí lo dice TAM, un estimado de números. Pero toda la información no es verificada. Ese es el primer paso que estamos dando. Posteriormente, lo bueno que tenemos aquí en Keller Williams, que nuestros lenders trabajan con... Yo diría que no es como una aprobación, es una aprobación. Porque ellos hacen un estudio tan riguroso de la documentación que podríamos decir que cuando están haciendo la aprobación, prácticamente estamos en esta segunda parte, donde están aprobados, están vistos como un dinero en efectivo, fuerte, un cierre de 15 a 30 días, y los números sí son exactos. Toda la información es verificada. Voy a dejar a mi compañero para que le explique más. Bueno, pues claro. O sea, el proceso del lending es un proceso que inicialmente se toma la palabra de la persona que viene a solicitar la preaprobación. ¿No es cierto? Cuánto ganas, la información de tu crédito, la información preliminar. Si nosotros tomamos un poquito más de tiempo, con unas 24, 48 horas más, y toda esa información ha sido verificada, entonces solamente quedarían cuatro elementos por ser determinados para poder tener un cierre. ¿Ok? Ustedes tendrían un valor casi exacto de lo que sería su mortgage, ¿no es cierto? Y de todos los gastos que implican el cierre. Ustedes ya tendrían su información de employment verificada. Ustedes tendrían solamente que determinar cuál es la propiedad, hacer un appraisal, hacer una inspección, y tener el title clean y un seguro. Entonces, todas esas cosas hacen que su oferta podría ser vista porque ustedes podrían estar pagando entre 15 y 20 días, que es lo que normalmente sucede con una oferta cash, porque a pesar de que ellos están pagando cash, también tienen que hacer clear the insurance, y también tienen que tener seguro. Es decir, que estamos compitiendo con una oferta con cash, ¿no? Entonces es importante que ese proceso se haga preliminarmente y ustedes tengan una oferta fuerte y puedan competir con lo que es cash. ¿Ok? Y sobre todo en este mercado que estamos, que es un mercado muy competitivo, sabemos que vienen cambios, pero en este momento seguimos trabajando en este mercado. Karine, ¿para qué se hizo el tema? ¿Puede poner un tipo para atrás? ¿Cuántos de ustedes tienen licencia de conducir aquí? Todos, ¿no? ¿Y eso quiere decir que podemos manejar? Bueno, nosotros sí, pero la gente puede no. Porque uno tiene una licencia, no necesariamente es un profesional. Yo creo que esto es la gran diferencia de trabajar, como dijo Bruno, con equipo y con personas que de verdad saben lo que están haciendo versus un agente que tiene licencia y no tiene la experiencia como estaba hablando Karina. Aquí, poner una oferta que tenga esto es mucho mejor que alguien aquí. Y hay veces que uno tiene un agente que dice, bueno, dame a ver, y tú di cualquier cosa y en verdad no le están haciendo usted un servicio apropiado. ¿Por qué? Porque a lo mejor le están dando y le inflando los números y ven la casa que quieren, y ahí está la casa y vamos a atrás. Y cuando ven los números de verdad verifican todo, no es la misma casa. Entonces la ilusión está pegada aquí y entonces cuando empieza la decepción y, ay, no puedo creer eso. Por eso es tan importante y por eso el 88% de las transacciones con un agente. Y un agente de verdad que sepan lo que están haciendo y que sepan la diferencia entre los dos. No es una cosa ir a un doctor, si te duele una muela, a ir a un doctor de pie o ir a un dentista para una muela. Esa es la gran diferencia entre los dos aquí. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Consejos para comprar una casa en un mercado de vendedores. Punto número uno. Con un inventario limitado no pueden esperar la casa perfecta. Y es algo como lo que decía Javi. Nosotros nos van a calificar, vamos a tener, pero debemos de hacer muchos pasos, no solamente lo que queremos, sino hasta dónde llegamos, la zona. Entonces, cuando consigamos esa casa, que se hace que más a nuestros sueños, en este momento debemos de tomarla. Considere nuevas construcciones. Bueno, entonces tenemos desarrolladores como Lenar, como Díaz Horton, como Century, que son desarrolladores que tienen planes a mediano plazo, a largo plazo. Podemos dar un down payment. No tenemos tanta competencia. Vamos, damos el down payment, vemos la casa que nos gusta, la elegimos. Ellos también incentivan con gastos de cierre y hacen not grade, también nos dan not grade. Considerar condominio y multifamily. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos personas que a veces creen, compradores, que piensan que comprar en un condominio no es tan fácil, porque tienen que dar mucho dinero para entrar. Pero nuestros lenders les van a dar información de condominios que están en una lista que con un 5% pueden entrar. Y esa información más adelante le darán ellos. Y un multifamily, ¿qué quiere decir un multifamily? Comprar una casa que puede hacer, en una viven ustedes y en otra la pueden rentar. Esa es otra opción. Olvidar de la táctica de la oferta baja por negociar. En un mercado de vendedores, presentar bien una oferta por debajo del precio del mercado probablemente será una pérdida de tiempo. No estamos en un mercado para esto. Y establecer disciplinas de precio es, antes de comenzar a comprar, establezcan un límite firme sobre cuánto están dispuestos y pueden gastar. Es cuánto pueden sentirse cómodos con su cuota de mortgage. Porque a veces podemos tener la posibilidad de comprar algo de un precio, pero nos vemos muy forzados en la biblioteca y tenemos que hablar muy bien con nuestros clientes. Yo tengo 20 años en los Estados Unidos y les voy a contar un poco mi propia experiencia. Yo siempre he pensado que todos debemos tener sueños, pero que los sueños tienen que tener metas y que las metas tienen que tener objetivos. Es decir, todos queremos llegar al cielo. Para llegar al cielo tenemos que poner una escalera. Y subir los escaldones, los perdaños, ¿verdad? Entonces los objetivos son el primer perdaño, las metas son el perdaño más alto y el sueño está para allá, ¿verdad? Bueno, pues hace 10 años yo empecé este sueño y compré una casa pequeña cerca de Homestead. A los dos años me mudé a una segunda casa, una cerca por el metro sur. Ya voy por el 88. Mi objetivo. Pero eso es importante, ¿ven? O sea, yo sabía que en ese momento con mis recursos yo no podía comprar la casa de los sueños de mi esposa, ¿verdad? Ella quería una casa con piscina de 6.000 pies cuadrados, ¿verdad? Con cuatro dormitorios para poder traer a la suegra, ¿verdad? Es la casa de los sueños, ¿verdad? Pero en ese momento no tenía para comprarla, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Es trabajar en un objetivo para llegar al sueño. No se olviden lo que hablábamos hace un momento, el crear capital, ¿verdad? El crear capital. Es importante, ¿sí? Vivimos en una sociedad consumista, ¿verdad? Consumimos, ¿no? Yo vengo de una sociedad consumista también. Todo el mundo siempre anda con su mismo zapato, consumimos, ¿verdad? Y tienen su misma casa por toda la vida. Y después los nietos siguen viviendo en la misma casa y todos viven en la misma casa, ¿verdad? Aquí no, tenemos la oportunidad de ser consumistas. Consumamos. Y creemos riqueza. Entonces, aquí yo quería resaltar este punto del multifamiliar. Muchos piensan que FHA no financia multifamiliares y eso no es cierto. Y es un mercado poco competitivo en este momento. Comprar un duplex puede duplicar su valor de compra y puede significar que su valor de morgue sea pagado parcialmente por el inquilino que está en la otra unidad. Es una buena opción. Piensen, ¿ok? Preconstrucción, sí, como dice, nos permite planear también, ¿no? Muchos de ustedes que vienen en una renta no les conviene romper su contrato, ¿verdad? Pueden perder dinero. Pero si ustedes compran preconstrucción podrían programar su contrato con el cierre de la casa que están comprando. También es otra opción. ¿Ok? Entonces, negociación. Qué importante es tener un agente que sepa negociar, ¿verdad? Definitivamente eso es importantísimo. Y que proteja su valor. Es decir, cuánto de ustedes quieren tener, como todos, el precio más bajo por lo que compran, ¿verdad? Mientras que el que vende quiere tener el precio más alto por lo que vende. Y es normal, ¿verdad? Entonces, tener el negociador es valioso. ¿Sí? Seguimos. Ok. El proceso de comprar la vivienda. Empezamos con seleccionar un agente inmobiliario con experiencia. Estamos aquí. Toda esta gente de Keller Williams, toda esta casa, somos profesionales con experiencia. Obtengan la preaprobación financiera. Lo que hablábamos con los lentes. Analizar las necesidades y consultar con el comprador. ¿Qué quieren? ¿Dónde lo quieren? ¿Tres cuartos? ¿Cochera? ¿Piscina? Seleccionamos la propiedad luego de tener estos requerimientos. Vamos a ver propiedades, escribimos una oferta, negociamos los términos y aceptan el contrato. Esta es una primera parte. Es importante la experiencia de la gente, ¿no? Muchas veces dicen, no, yo quiero ir a ver esa casa, ¿verdad? Pero tú te preguntas a veces, pero si él me dijo que solo podía pagar 400 y él me estaba pidiendo llevarlo a mirar una casa de 600. ¿Cómo fue eso? ¿Verdad? Entonces, una buena conversación sobre cuáles son los límites de tu búsqueda es importante. Porque entonces sabemos lo que ustedes están buscando. Para muchas personas es más importante la cocina que los cuartos. Para otras personas más importante es el patio porque son unas personas que hacen muchas fiestas o parties o tienen mucha familia, ¿verdad? ¿Cuántos dormitorios necesitas? ¿Cuántos baños? Necesito por lo menos una habitación en el primer piso, ¿verdad? Entonces, a veces cuando recibimos mucha información también nos confundimos, ¿no? ¿En qué área lo estamos buscando? En este momento en Miami hay más de 4.000 casas a la venta pero todas están dentro de lo que yo quiero lo que yo busco o lo que puedo correcto, ¿no? Entonces, esas son cosas importantes que un agente entrenado que sabe lo que está haciendo va a consultar con ustedes antes de llevarlos a ver una propiedad para que esa propiedad sea la propiedad que reúna las condiciones que ustedes están buscando. Yo quiero agregar algo que dice Bruno que todo lo que dice es muy cierto pero hay la frustración manejar la frustración del cliente porque ¿qué sucede? Si el agente no tiene la experiencia y no lo guía entonces se nos se nos sale del camino y empieza a ver casas de un nivel que no puede entonces ¿qué pasa? Eso es un el mercado no nos ayuda porque ya el mercado está fuerte tenemos que llevarlo a lo que él puede y a lo que se consiga el inventario pero si adicional a eso que es un camino un poco fuerte él va a ver propiedades que no puede alcanzar entonces ya estamos combatiendo una situación que no era necesaria entrar en eso entonces eso también sería manejarnos para que el cliente y el comprador no se frustren ok la segunda parte del proceso vamos a manejar en paralelo tres tres situaciones ya estamos en oferta ya entregamos ya estamos en contrato entonces realizamos infecciones y resolvimos cualquier problema que ocurre que tenga la propiedad obtenemos financiamiento esto tiene que ver con nuestros lenders con el dinero con el préstamo con todo lo que es la evaluación y el seguro también con Carlos y realizamos la búsqueda del título que es lo que hace la casa de título lo que hace el nudo el cochila se quita cualquier gravamen y se obtiene el seguro de título entonces estos tres procesos van caminando van de la mano en paralelo posteriormente se obtienen los fondos para el cierre se cierra la propiedad y felizmente toman posesión de la vivienda y ustedes serán nuevos propietarios así oyeron el proceso yo sé que eso es un proceso lo hicieron bien rápido el proceso normalmente como ustedes saben se demora de 15 a 45 a 60 a 10 depende de lo que todo ese proceso requiere un equipo un equipo que esté todo el mundo hablando el mismo idioma yo digo eso porque yo hablo español terriblemente como ustedes saben algunos de ustedes saben aquí y a veces digo algo en español y una persona de México entiende una cosa una persona de Venezuela entiende otra cosa tú me entiendes o sea estamos hablando todo español pero un español un poquito diferente bueno en nuestro negocio es lo mismo pero cuando uno tiene un equipo que lo rueda y lo protege del proceso completo entonces buenas cosas pasan y tenemos el resultado que queremos ese equipo está aquí hoy y lo que quiero hacer es yo sé que todo el mundo está mirando el vino con ojos de lenzo y así antes de nosotros llegar a ese paso y la comida y todo quiero presentar a ustedes el equipo que nosotros tenemos aquí para ayudar a ustedes ellos van a estar aquí para preguntas para cosas específicas si quieren hablar con ellos para eso están ellos aquí ellos son como los dioses aquí del proceso porque nosotros somos los que los llevamos a ellos tenemos esa confianza con ellos para que ellos los ayuden ustedes y algunos de ustedes tienen preguntas específicamente para ellos para eso están aquí ellos cada uno se va a presentar lo que ellos hacen y después ustedes pueden ir a ellos a preguntarle preguntas ok también vamos a empezar contigo ya que yo sé si quieres si quieres pues vamos hola yo soy Sheila costa yo trabajo para New World Title nosotros somos una compañía de títulos tenemos este punto creo que somos 16 oficinas en Miami y Palm Beach County también tenemos oficinas en Orlando en New Jersey y en Pennsylvania nosotros como compañía de títulos lo que hacemos es hablamos un reporte de títulos somos como el punto medio entre los lenders entre los realtors para combinar todo y llegar al momento del cierre nosotros hacemos todos los documentos del cierre pero hablamos reportes para ver qué es lo que está en el título de esa propiedad quién es el dueño si hay hipotecas contra la propiedad si hay sentencias contra el dueño que se tienen que pagar al momento del cierre y nosotros hablamos todo eso y aseguramos que se paguen en el momento del cierre otro reporte que nosotros pedimos en cada transacción es lo que se llama un lean search que ese reporte nos dice si hay violaciones de código contra la propiedad si hay permisos abiertos si hay una cuenta de agua que no se ha pagado y todo eso de nuevo nosotros aseguramos o que el vendedor lo cierre y lo pague antes del momento del cierre o colectamos para ellos al momento del cierre para asegurar que ustedes como compradores cuando reciban esa propiedad tienen el título limpio y todo está aclaro el servicio mayor de nosotros es darle a ustedes lo que se llama el seguro de título que es un seguro que pagan una vez al momento del cierre de la propiedad que asegura que ese título si está limpio diciendo si la compañía que nos sale el reporte se le pasó algo o no le pasó nada pero una persona sale a 5 o 10 años después que compraste la propiedad diciendo yo tengo un interés en esta propiedad este seguro te cubre contra esa persona esa compañía de seguro pone un abogado para representante a ustedes en esa demanda para asegurar que cualquier interés está limpio y ellos aseguran y te cubren para eso nos pasó recientemente a un cliente nosotros hicimos todo a los libros y completamente un dueño que era cuatro dueños antes la esposa presentó una demanda contra la propiedad diciendo yo nunca firmé yo no estaba de acuerdo yo tenía interés en esa propiedad el seguro de título presentó su abogado y todavía está con el abogado en la corte representando el nuevo dueño contra los intereses de esta mujer para asegurar que vamos a decir el juez si dice ok ella tenía interés le deben X monto de dinero ese seguro lo paga y como le expliqué nada más que lo pagas una vez al momento del cierre para como dijo Javier aquí tienen un equipo que es lo máximo y nosotros trabajamos mucho juntos entre nosotros lo bueno de trabajar con un equipo así es que si hay un asunto de un punto al otro nosotros nos conocemos trabajamos juntos y trabajar con acuerdo llegamos a un resultado para ustedes lo más interesante de esto es que algunos de ustedes yo vi como el seguro normalmente un seguro nos cubre para el futuro ¿no verdad? algo que va a pasar en el futuro tenemos seguro de carro por si chocamos seguro de vida si nos fallecemos el seguro de 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 la propiedad es al revés es una vez solamente y es para todo lo que pasó en el pasado que nosotros no sabemos que es interesante todo al revés ¿no es verdad? hablando de seguro tenemos el señor Carlos Cisneros mi nombre es Carlos Cisneros yo soy agente seguro con la empresa de Austin Insurance Company la compañía de las buenas manos llevo 25 años en el negocio tenemos un equipo en la oficina de 13 personas y el propósito de nosotros es obviamente en el proceso de comprar casa ustedes van a recibir un préstamo del banco y el banco quiere proteger esa inversión que hacen en la propiedad suya obviamente ustedes quisieran proteger la inversión esa que hacen ustedes a través de el down payment cualquier problema que pueda pasar con la casa un huracán un fuego un relámparo un robo una inundación nosotros estamos aquí para ayudarlos a ustedes reponer el daño que pasó y estar seguros que ustedes no vayan a sufrir una pérdida en la propiedad no solamente hacemos eso pero también podemos asegurar ciertas cosas como el daño tercero si tienen una persona una fiesta no se si saben pero si tienen una fiesta y tienen unos cuantos tragos y alguien toma un poco demasiado y se van de la casa tienen un accidente ustedes pueden ser responsables nosotros lo representamos en una demanda y pagaríamos de parte de ustedes un monto basado en la cobertura que ustedes tienen no solamente para proteger la casa en sí es para protegerlo de ustedes personalmente también nosotros tenemos un bufete de 14 15 compañías seguros que podemos shop podemos cotizar con todas las gran compañías y ver cuál es la mejor oferta para ustedes personalmente y no siempre se trata de el precio una persona puede estar comprando una casa más recién construcción de dos pisos piscina y un cachivo otra persona puede estar comprando una casa de 40 años de edad de una planta sin piscina y las compañías no tienen las mismas como se dice calificaciones para asegurar todo se haría de parte de ustedes a un nivel personal hablarían conmigo o uno de mis vendedores para estar seguro que todo lo que vamos a hacer es custom está diseñado para ustedes personalmente podemos asegurar en estado completo y también hacemos otro tipo de seguros de bebida de renta de botes de todo hacemos todos estamos a la orden cualquier cosa tiene mi tarjeta allá atrás y como dice Sheila somos un buen equipo aprovechen de usarnos como como dice dije en la última el army un ejército trabajando de parte de ustedes ok gracias han oído de seguro el título y todas las cosas que hacen han oído el seguro de casas de responsabilidad y están ya entonces han visto para comprar una casa y antes que se presenten los prestamistas dicen ay pero no sé no creo que el crédito sea muy bueno necesito un tiempo para arreglar el crédito porque mejor crédito que quiere decir eso menos interés eso le beneficia por los próximos 30 años aquí tenemos un equipo con José tiene su propio equipo equipo de equipo equipo que nos ayuda a eso son José buenas tardes a todos nosotros también somos parte de este army ok de este equipo definitivamente que estamos al servicio de ustedes para lo que necesiten nosotros básicamente vamos a guiarlos a ayudarlos con esas inquietudes y incomodidades y esas preguntas que van a tener con el crédito y una vez también ayudarlos hola buenas noches a todos yo soy cantadora para hablarles un poquito de los background de los números de los taxes y me introdujo en este mundo el crédito porque la mayoría de las personas venían a mí con que sabes a quién les restaura el crédito y bueno estoy en esta compañía y esta compañía lleva 18 años en el mercado yo llevo dos años y medio ok como dice José estamos aquí para ayudarlos cuantos de aquí levanten la mano sin ninguna pena porque la mayoría venimos de background donde el crédito no existe ese concepto es bastante nuevo para nosotros y chocante cuando llegamos a los Estados Unidos ok si es que somos emigrantes entonces ¿cuántos de ustedes han pasado por algún momento donde no han conseguido eso que quieren o han tenido una dificultad para lograrlo porque el crédito está en un average mediano 600 algo 500 algo han tenido un pago tal día de boom 80, 100 puntos le ha bajado ok perfecto bueno perfecto lo más excited es muy bonito porque al final estamos listos estamos listos de una vez a lo mejor es bastante triste ¿no? de que nos pasen no saben manejar nuestras finanzas y nuestra compañía lo que hace es educar además de establecer el crédito nuevamente de las personas quitándolos a gozarte las colecciones las reposiciones de auto bancarrotas ok bancarrotas aquí borrarse en porciones de bilibre no un mes ok todo depende del tiempo del consenso que se ha llevado con la corte etcétera solo tienen muchas cosas que están apuntas a este proceso pero realmente es un proceso que funciona ok que nuestros clientes se van bastante contentos y lo mejor de todo es que nuestros dialtores acá pues cuando poder vender la casa ok entonces tenemos otra cosa que se llama crédito y renta un programa realmente que ayuda muchísimo a todo el mundo porque aquí todo el mundo paga renta o hipoteca como como por acá entonces eso es algo que se va a añadir a su línea crediticia ok adicional y saben que el 15% es de todo el tipo de crédito que ustedes manejan ya sea una tarjeta revoking credit un loan el carro la casa todos los diferentes tipos de crédito es basado en el 15% y eso sería otro tipo de crédito por lo tanto lo va a ayudar a aumentar su puntaje ok de 5 a 100 puntos ok si pensamos 5 porque es un margen bien mínimo hay gente que eso es antes ya no ya la renta no está en 800 pero bueno depende de lo que uno pague de renta si lo hace por un programa de mes tras mes año retroactivo o dos años retroactivos ok entonces para ponerle un ejemplo bien cortico y dejar que los lenders hablen con respecto a eso tengo una persona una amistad que me llamó el otro día y me dice tengo el crédito 690 ya puse un contrato tengo menos de un mes y necesito tener el crédito en 7 algo bueno con el favor de Dios final del mes ya le está reportando y a mediados del mes que viene está reportando otra vez a su grosso vamos a poder resolver el problema en menos de un mes no solamente para crédito malo sino para aumentar el crédito pero pueden agregar líneas de crédito de su renta y lo que sea y eso no es el crédito no yo tienen el seguro tienen el título o la persona adecuada para el título y el título viene después del contrato claro y ahora bueno el momento del préstamo nosotros tenemos dos aquí dos equipos que los dos son esposo y esposa y todavía están casados no sé cómo lo han hecho pero mejor ellos tienen el secreto así de todos tenemos aquí dos grupos de esposa que son dos diferentes préstamistas algunos de ustedes dicen bueno y por qué dos tipos de préstamistas no todos los préstamistas igual que hay como Carlos no todas las conveniencias de seguro ofrecen el mismo producto depende de la situación del comprador hay bancos que no tienen ese préstamo o puede ser que luego lo tengan eso tenemos vamos a empezar con los bellos y eso es el apellido de ellos no es que son bellos que son bellos pero bueno aquí están bueno buenas noches gracias por venir de verdad wow casa llena felicitaciones porque este es el primer paso bueno el segundo el primero fue contactar a su agente porque ya todos aquí tienen su propio agente de real estate definitivamente de la mano de los mejores mi nombre es Marilyn Bello yo soy lender tengo trabajo en PRMG en la oficina del Doral nosotros tenemos allí mismo opening proceso underwriting y closing en la misma oficina eso quiere decir que nosotros tenemos control del préstamo desde el día A hasta el día que su agente les entrega la llave de la propiedad a veces las personas están listas para comprar ya y no lo saben porque escuchan de muchas otras personas no es muy difícil tú no vas a calificar tienes mal crédito es imposible los precios están altos los intereses están subiendo siempre dicen todas las cosas feas del mundo pero no ven que están botando un dinero en renta este y que a lo mejor si están listos para comprar eso es una una precalificación que quiere decir esto como dijo Karina hace rato revisamos papeles un poco no de más pero son papeles que se necesitan durante todo el proceso los pedimos adelantados para que no salgan sorpresas y en el momento en que ustedes hagan esa conexión con esa propiedad si puedan comprarla y no digan más adelante no lamentablemente esa casa no es la que tú puedas comprar entonces Johnny Bello mi esposo ya sabe que es la jefe bueno un placer de verdad verlos a todos aquí y bueno el banco se llama PRMG es un direct lender tenemos programas de down payment system resistencia para down payment y closing cost tenemos programas con baja inicial 3% convencional y FCH 3.5% la diferencia entre un banco grande como un Chase y Bank of America ellos también tienen mortgage nosotros lo único que hacemos es mortgage por eso tenemos muchos más productos de lo que puede tener un banco grande como estos adicionalmente a eso la atención ok no los voy a mandar o no los vamos a mandar a un 800 para que averigüen cómo les vale el préstamo y adivinar y después find out a los 30 días de que no califiquen aquí cuando ustedes salen ya salen con un pre-approval en la mano y saben que van a poder comprar esa casa ok que eso es lo más importante hay en este momento ok y bueno ya lo último que voy a decirles para pasar a nuestros otros compañeros es que si todos se están preguntando si es el momento de comprar si si es el momento de comprar si están listos es el momento de comprar y si no están listos hoy es el momento de prepararnos para estar listos y comprar ok para dotar el dinero en renta y pagar por nuestro propio techo ahora presento a Javier o a Michelle y Rubén nunca están mal todos somos una familia la segunda pareja si están casados igual parece que el secreto Michelle y Rubén ellos también son otros otros lentes y le van a dar una idea de quienes son ellos y los productos que ellos tienen también claro Michelle Rojas igual es muy buen paso estar aquí para que aprendan un poquitico quisiera que muchas personas siempre tomaran esos pasos y se educaran un poco más simplemente porque va a ser el proceso mucho más fluido más rápido y más efectuoso nosotros también somos parte de Novus Home Mortgage es un banco diferente a Lender somos un banco que es una división de un banco que se llama Sonia Bank eso tenemos aparte de los productos FHA convencional también tenemos nuestros propios productos que ningún otro banco va a tener que se hemos creado digamos tenemos Down Payment Assistance pero igual tenemos programas que son 100% no son Down Payment Assistance simplemente están financiando el 100% ajustables que van a ver mucho más en este momento de que tenemos que trabajar con los intereses subiendo un poco y aparte tenemos otros diferentes productos pero siempre básicamente tenemos diferentes alternativas que es lo que siempre tratamos de costamizar a ustedes porque no todo cliente cae en esa cajita y tenemos que ver cómo podemos ayudarles para que alcancen la compra de la propiedad muchas gracias a todos por estar aquí esta noche y yo sé que muchas personas se sacrifican y todo para estar aquí y se le agradece estamos aquí como un equipo obviamente que es la idea y que se sientan reforzados lo que dijo mi colega Johnny es muy cierto la diferencia entre nosotros independientes a un banco el nivel de servicio que ustedes van a recibir es de noche nosotros siempre estamos disponibles por teléfono por email por text desafortunadamente el motivo que no trabaja en un banco directo como un Chase o un Bank of America es por ese motivo el nivel de servicio es que no se lo puede dar el cliente entonces la gran diferencia de nosotros que somos independientes nosotros todos trabajamos de referidos si los realtors con los cuales nosotros trabajamos no nos refieren clientes a nosotros nosotros no comemos y el motivo que comemos es porque damos un servicio excelente todo lo que estamos aquí damos un servicio excelente excepcional entonces por eso es que nosotros tenemos el éxito que tenemos y queremos realmente cuidar a nuestro cliente a nosotros yo empecé este negocio en el 93 y la persona que me enseñó a mí este negocio me dio un consejo me dice nunca pienses en el dinero que te vas a ganar en un negocio si no piensa en tu cliente y piensa en el servicio que te lo dejas a ese cliente y el dinero viene solo y hasta el día de hoy gracias a Dios ha sido así el dinero siempre viene solo si tú tratas a la persona bien y todo el mundo sabe cuando lo tratan bien y cuando lo tratan mal quizá en un momento no te des cuenta que te trataron mal pero los 3-4 meses pues este tipo no hizo bien conmigo este tipo me trató mal entonces obviamente siendo parte del equipo estar en en Keller Williams esta oficina de horario es un prestigio para los juancos estar aquí es muy prestigiosa porque esta es una oficina que tiene un volumen muy impresionante el nivel de agente inmobiliario que trabaja en esta oficina es sumamente profesional muy bien preparado y ustedes como compradores especialmente cuando están comprando por primera vez son como niños porque no conocen y el trabajo de nosotros es asesorarlos a ustedes y educarlos a ustedes para que tomen decisiones educadas y no cometan errores porque los errores en lo que es tema de bienes raíces y hipotecarios son muy costosos entonces el motivo que estamos aquí esta noche es para obviamente decirle que tienen un equipo aquí que los está respaldando productos programas tenemos de sobra entre los dos bancos tenemos varios productos ellos tienen algunas cosas que quizás no tengamos nosotros y viceversa pero el efecto es el mismo que estamos aquí para ayudarnos unos a los otros y obviamente con el mejor interés para ustedes ok entonces vamos a estar disponibles para responder las preguntas que ustedes tengan y así a ver si los podemos ayudar a que puedan obtener su sueño su gran sueño americano y tener su propiedad muchas gracias gracias todo lo lindo que él habla mucho más elegante que yo en inglés hablo yo más elegante que él y en portugués más todavía como referente aquí de la oficina de esta sucursal de Carlos Williams Carlos Williams es la compañía más grande del mundo de bienes raíces porque le digo eso a ustedes hay una gran diferencia trabajar con una gente y tenemos varios aquí que tienen ese entrenamiento que nosotros tenemos 834 sucursales solamente en los Estados Unidos alguien que sea tan grande tan poderoso tiene más recursos que nadie ustedes están en el lugar perfecto y cuando yo sé que algunos de ustedes como han dicho todos ellos será el momento para comprar o no solamente ustedes lo saben les voy a decir algo si ustedes pueden coger el botón el remote control y echar para atrás rewind 3 años atrás será el momento para comprar mira todo lo que ha pasado en los últimos 3 años en los últimos 2 años los precios han subido los intereses han subido siempre estamos afuera está la cancha de fútbol aquí yo aquí siempre entro o no entro el momento de entrar al mercado es siempre no trates a adivinar cuando el mercado sea bueno o malo siempre es bueno que importa que los precios están por aquí si ustedes no van a meter en 7, 10 años que van a hacer como hizo Bruno vamos a ver un poquito más la próxima casa de Bruno va a ser la 40 y la escuela o mejor no siempre soltar la otra casa sino ayudar a alguien que pague la hipoteca ¿de quién? de Bruno porque siempre estamos pagando la hipoteca como aquí nosotros la verdad que me da orgullo tener aquí esto yo era maestro antes me encanta la educación veo ustedes veo los brillitos en los ojos como ustedes ya entiendo un poquito mejor y si no entiendo tengo aquí el escenario perfecto para yo entender gracias gracias por estar aquí por el sacrificio que hicieron hoy y a todos los sacrificios se recompensan con un poquito de vino y algo más como gracias 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 gracias